Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba al Padre Divino, agustia y amarga en su corazón. En soledad, en aquella amarga agonía, se vio por su amor. Solo allí, con los cielos formó su concierto, alzando su voz. Los hombres que amaba llevóles consigo, para que velasen en cierto lugar. Más ellos dudaron de aquella agonía, y ajenos de todo, durmieron en paz. En soledad, en soledad. En aquella amarga agonía, se vio por su amor. Solo allí, con los cielos formó su concierto, alzando su voz. Cuando su plegaria termina con llanto Regresa a los suyos para despertar La hora es llegada, mi alma está triste La muerte se acerca, levanta oh ya En soledad, en soledad En aquella amarga agonía se vio por su amor Solo allí, con los cielos formó su concierto Alzando su voz Estando aún hablando, la curva se acerca Vienen a prenderle como a un mal hecho Soldados romanos, con palos y espadas Soñados por Judas, el hombre traidor En soledad, en soledad En aquella amarga agonía se vio por su amor Solo allí, con los cielos formó su concierto Alzando su voz Haciendo gran burla En soledad, en soledad, en soledad En soledad, en soledad, en soledad, en soledad En soledad, con los cielos formó su concierto alzando su voz, así fue llevado a la cruz del Calvario y en ella el pecado de la humanidad sus últimas frases muy entrecortadas perdónales Padre toda su maldad en soledad en aquella amarga agonía se vio por su amor solo allí con los cielos formó su concierto alzando su voz concierto alzando su voz